Un gran caos vial se originó en el libramiento carretero de Tepic, después de que al filo de las 2 de la tarde, trabajadores del SUTCEM decidieron bloquear la importante vialidad, afectando gravemente a cientos de conductores, entre ellos a vehículos de carga pesada que transportaban productos perecederos y los que quedaron atascados entre el tráfico. La falta de adecuadas vialidades alternas originó que vehículos se quedaran parados sobre el libramiento varias horas entre un verdadero caos vial. Los trabajadores del SUTCEM se mantenían firmes en no desbloquear el libramiento, mientras que la ausencia de Héctor González Curiel era más que evidente. La secretaria del Ayuntamiento, Rocío Flores, fue incapaz de llegar a un acuerdo con los representantes sindicales, ya que quería realizar solo un pago parcial del Fondo de Ahorros, un fondo que ha sido descontado por todo un año a los trabajadores, a la vez de dejar pendiente la segunda parte del aguinaldo. La ausencia del secretario general de gobierno también fue más que evidente, por lo que poco antes de las 8 de la noche, el subprocurador Edgar Beitia llegó a este lugar donde los manifestantes bloqueaban el libramiento. Tras dialogar con Águeda Galicia Jiménez, llegó al acuerdo que el día de mañana, gobierno del estado realizará un préstamo al ayuntamiento de Tepic, a fin de que se le pagaran sus prestaciones y después de que Edgar Beitia explicó el grave perjuicio que generaba el bloqueo del libramiento. El gobernador va a intervenir. Sé que mañana va a citar al presidente municipal y nos va a recibir a nosotros, a todos los representantes sindicales del ayuntamiento. Vamos a estar ahí con él a las 11 de la mañana. Sé que hay intenciones de apoyar al ayuntamiento. Mi preocupación es de que en la medida en que se va endeudando el ayuntamiento para resolver los problemas de los trabajadores, para pagar el dinero que les ha descontado a los trabajadores durante un año, eso significa que quincena tras quincena va a tener problemas porque le van a estar descontando los préstamos. Señaló que los manifestantes se dirigían al ayuntamiento de Tepic, donde se mantendría el paro laboral hasta que las prestaciones fueran pagadas en su totalidad.